que son las que me han engañado para venir hasta aquí. He de decirles que Luisa tiene unos ojos verdes preciosos y una gran dulzura en el rostro. Seguro que su voz nos la transmite. Adelante. ¡Venga, Luisa, que tú puedes! ¡Vamos! ¡Te muestra las esquileres! ¡Venga, Luisa! ¡Vamos! 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 Luisa, nos has dejado sin habla. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!